Desafío Champions Sendokai WIKI SEND ZAK ZAK solo pensaba en hacer el payaso hasta que descubrió sus sentimientos por Chloe Perdón Pregunta ¿Quién acabará separando a Chloe de ZAK? A. Sigmodius B. LON C. Los padres de ZAK O D. Cronanjad Como niño, ZAK no tiene fuerza ni destreza, pero su valentía y coraje le servirán para vencer al mariscal Zorn sin brazalete Respuesta ¿Separará a Chloe y ZAK? B. LON Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai WIKI SEND ¡Gracias! B. LON